que contiene los datos lo que hace la PACE es solamente ver datos vea que el PACE en ningún lado tiene la propiedad XNAME porque no hay un vínculo directo con el modelo la página no sabe que modelo la va a usar ella está ahí y la puede usar ¿qué? cualquier modelo ahí vamos bueno, entonces pero hasta el momento solamente hemos hecho un prototipo esto no hace nada si yo le hago click aquí en el más eso no hace nada y si le hacemos click a cada una de las opciones del menú eso no hace nada ¿cierto? entonces vamos a hacer lo siguiente voy a parar el proyecto y vamos ahora sí a empezar a navegar con esto para poder navegar en mi aplicación vamos a agregar un Nugget el Nugget lo vamos a llamar MVVN Live Blips este MVVN Live Blips vamos a agregarlo por acá lo agregamos ¿dónde? lo agregamos a ese Nugget a toda la solución click derecho Manage Nuggets Package for Solution y vamos a decirle Browse y vamos a buscar este mansito este mansito es el de la plumita MVVN Live Blips vamos a agregarlo a toda la solución y esperemos ahí un tantito listo aceptamos términos de licencia y esperemos a que esta joda termine ahí va aguantémonos un tantito successful pack él actualiza unas dependencias él actualiza otro paquete que se llama My Common Service Locator y esperemos esperemos ya finish ahí acabó cuando ya nos salga el finish quedamos tranquilos ya tenemos nuestro comando entonces empecemos primero organizándole la navegación a ese menú más y que agrega los pedidos entonces para tal efecto vamos a hacer lo siguiente vamos a agregarle recuerden que en el Main Page pusimos un Toolbar vamos a colocarle en ese Main Page vamos a colocarle un comando y el comando es el siguiente entonces venga vámonos hasta nuestro Main Page y en nuestro Main Page vamos a buscar aquí el comando aquí lo tenemos perdón el Action Bar y al Action Bar le vamos a colocar este parametrito el parametrito le estamos diciendo Command y le estamos diciendo que el comando se llama Binding Go To Command o sea él tiene que ir a buscar en la View Model de esta clase ¿cuál es la View Model de esta clase? es el Main View Model entonces en el Main View Model tiene que haber un comando llamado Go To Command y como yo le tengo que decir a qué página va a navegar le estamos pasando un parámetro que llama Command Parameter le estamos diciendo que el parámetro se llama New Order Page ¿qué significa? que cuando hagan clic ahí él tiene que ir a una página llamada New Order Page que de hecho no hemos construido entonces voy a construir la página New Order Page hagámosla ahí vacillita y ahorita la cuadramos New Item vamos a decirle Forms XINL Page vamos a llamarle New Order Page ahí queda la cosa listo ahora entonces ¿cómo funciona esto del comando? esto del comando vamos a irnos a nuestro Main View Model y vamos a crear el comando resulta que esta clase ya se me está poniendo muy grande cuando la clase está poniendo muy grande se recomienda organizarla en regiones entonces vamos a organizarla en regiones vamos a llamar a esta primera vamos a llamarla la región de las Properties ahí nos quedó vamos a decirle a este otro método que esta región la vamos a llamar la región del constructor o de los constructores por el momento no tenemos sino uno pero quién sabe si a mi futuro hay más ahí tenemos la región de los constructores y vamos a poner estos dos que es el Load Data y el Load Menu vamos a ponerlos en otra regioncita vamos a llamarlo la región de los métodos ahí nos quedó entonces queda esto simplemente es un es para ah bueno aquí cuando yo hago esto esta región siempre me pone aquí me daña el me daña el tabulado de la página listo ahí está ahí nos quedó ahora que vamos a hacer vamos a crearnos una nueva región y la región la vamos a dejar la región de los comandos porque van a ser varios por el momento solamente pues tenemos un hito y en la región de comandos vamos a ponerle un comandito vamos a crearnos ese comando y un comando no es más que una propiedad epa coño parte que es que aquí tengo esto activado ahora sí el comando es una propiedad que es de la clase iCommand cuando yo le digo iCommand el saca error control punto y este control punto y ahí nos importa la librería y este comando como se tiene que llamar se tiene que llamar igualito como yo lo llame aquí aquí se llama go to command entonces vamos a ponerle el comando go to command este comando es una propiedad de lectura y cuando yo defina este comando en su propiedad get vea lo que vamos a hacer vamos a decirle que esto es igual en este get vamos a decirle care return y le decimos new y aquí le decimos relay command y cuando yo le digo relay command control punto ahí si importamos esa librería que acabamos de usar que es la galasot nvb mly command y cuando yo le digo como recibe un parámetro vamos a decirle que este man recibe un parámetro llamado string y ese parámetro se llama como yo le quiera llamar que en este caso ese parámetro le vamos a decir que se llama este comando la tengo yo por acá eso voy por acá no espérate que me como es importamos listo ah bueno aquí es el new order page que no lo organizaba enseguida lo organizo aquí es donde es y entonces este comando lo vamos y aquí entre aparentes le colocamos el nombre interno de como yo quiero llamar el comando que en este caso lo va a llamar goto como estándar aquí le pongo goto command y aquí le pongo goto sin el command y cuando le digamos goto el que recibe va a recibir el nombre de la página a la cual va a navegar que en este caso se llama page name que tenemos que hacer aquí ver para que página vamos a navegar entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo hagamos aquí un switch digamosle page name y definamos cual es el yo le digo case case key cuando la página sea esta que vamos a navegar aquí en el main page cuando le digamos new order page entonces el man que va a hacer el man va a navegar a la página de main page entonces recuerde que tenemos dentro del app tenemos un objeto que es el navigator y en el navigator podemos hacerle un push ¿a qué? al new y aquí le decimos que se vaya al new order page new order page obviamente aquí hay que importar la carpetita de pages aquí vamos aquí le decimos break y de esta manera el man ya va a poder ir a navegar allá a la página del nuevo pedido ahora para probar que si lo estamos haciendo vamos a ir al new order page y temporalmente vamos a hacer lo siguiente simplemente vamos a cambiarle este label voy a cambiarle este label se lo va a cambiar a new order page para saber si está navegando probemos entonces si yo corro el proyecto vamos a ver como me va ah bueno hay que ponerle la propiedad title a esto si no eso no funciona todas las páginas que vayan por el menú de navegar por un navigation page deben de tener la propiedad title voy a probar si me creo que no me va a funcionar por la propiedad pues ya no va a perder la ejecución si o qué él aquí saca un error error que no se lo pilla ni el brujo es por esto porque acá esto tiene que tener una propiedad title su propiedad title vamos a decirle nuevo pedido creo que es por eso vamos a ver si sí entonces si le decimos nuevo pedido vamos a ver dónde navega es un error común que se le olvida uno el title no este man no era por esto a ver excepción has been target invocation aquí dónde está en el master page vamos a ver acá sigamos acá no es que nos falta algo mis señores me aceleré y me faltó algo importante vamos a organizar porque por aquí lo tengo me pasa por saltarme el menú vamos a organizar ya organizamos lo del menú ya lo organizamos aquí en le dijimos new order page ahora vamos a decirle aquí probemos nuestra nueva pantalla de pedidos es que nuestra pantalla de pedidos está por acá que nos la organice listo nos falta hacer una cosa bien importante nos faltó definirle cuál era el binding context a nuestra pantalla de pedidos vamos a ver si es por esto hasta que le peguemos a la marrana entonces aquí en el en el new order page me perdió aquí vamos a colocarle esta que es el binding context ahora si vamos a ver play acá new order page y talán no espere yo verifico en qué me quiero de nuevo pedido vamos a organizarle aquí esto le definimos su background color le definimos su binding context y esa página que va a tener un label y el label aquí va a estar con el título y después tenemos un text color y aquí un entry que tiene color de fuente el font color y background color le estamos definiendo white claro que esta propiedad de background color se la podemos quitar porque ya el background se lo definimos a la página en general entonces quitemos esto después tiene un label que tiene description y después tiene un editor cuál es la diferencia entre un entry y un editor el editor es como un tesario es uno más grande para meter información y aquí también esta propiedad de white se la puedo quitar porque el background ya lo definimos a nivel de página ahora tengo un label el day picker que este background white aquí si debemos definir un background al picker pero entonces este picker el background que le vamos a poner no le pongamos no le pongamos queda muy feo para eso tenemos un diccionario de recursos sino que busquemos en el diccionario de recursos aquí equivale white ese light es vamos a decirle es el background es el menú font color realmente vamos a ponerle aquí a nuestro donde estaba aquí le vamos a poner en el picker day picker le vamos a poner menú font color listo ahora sigue un botón y el botón tiene este background color del botón ya lo cambiamos para que haga contraste es el main color y la letra es menú font color probemos ahora y vamos a ver si 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 no toca volver a repasar a ver donde me equivoqué no algo algo hice